El superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, realizó la rendición de cuentas del trabajo realizado en el 2016. En el marco de este evento se refirió a la sanción interpuesta por la entidad a medios privados y al pedido del presidente electo Lenín Moreno de absolverlos. En la superintendencia de Información y Comunicación se realizó la rendición de cuentas del 2016. Se informó que durante ese año se realizaron 345 procesos administrativos. De estos, 225 recibieron resolución sancionatoria, 34 fueron absueltos, archivados 68 y están en trámite 16. En este país existen 1.440 medios y los medios públicos y comunitarios no superan los 20. Por lógica razón, siempre las sanciones a los medios privados van a ser mayores. Ochoa fue elegido por cinco años como superintendente de Información y Comunicación.